Ya están escogiendo personajes Paul Le dan una bienvenida a Paul La experiencia que ha estado viendo Este set por años Dándose Bueno, es uno de los clásicos de San Pedro Me da pesar que tenga que eliminarse Legacy ya en esta etapa Del torneo, ya para entrar a top 4 Porque el ganador de ellos ya entra a top 4 Sabiendo además que el ganador de ellos Tienen el peso en el hombro De ser el último que va a quedar de San Pedro En la bracket Pero ambos han jugado muy bien Recordemos que Milo llegó aquí ganándole a él Que yo diría que era uno de los favoritos de San Pedro A llegar lejos Entonces vamos a ver que nos depara hoy este set Comenzamos En la casa de Fito De Loser's Quarter Final En Town & City Nuevamente Fito otra vez en su casa Ya está en la casa de Fito Tiene el papel de Town & City Nos ha llevado a progreso Realmente es un stage que Milo También gusta bastante Sabemos de que Milo le gustan los stages grandes Para poder posicionarse mejor Con sus proyectiles Para crear espacio Alejar al oponente Lo de un zoner Hasta el momento Milo con la ventaja Jugando con los proyectiles No dejando que Fito se acerque tanto Sabemos de que esos combos En low percent de Yoshi Son claves para llevarse la victoria Le está sirviendo bastante a Milo Manteniendo a Fito Lejos de su zona Con todo tanto proyectil Con el boomerang La flecha Y la bomba Le está sirviendo todo Un plan perfecto Pero Fito está logrando Entrar poco a poco Pero lo logra activar Tratando de agarrarle ese landing Ahí con el down smash Esos trades favorecen a Milo Porque Milo ahí Va haciendo chip damage De a poco Ya lo tienen 85 96 Ya estaba Creo que dijo Que es un confirm De bomba affair Por ejemplo Entonces esas interacciones Donde los dos llevan daño Ahorita están Favorecen a Fito A Milo Perdón Fito buscando a Milo Offstage Quería castigar Con un rising near No es posible Milo Muy acucioso Con la cadena No logra conectar nada Luego de ese proyectil Uy bien El boomerang ahí No logró conectar Ese downer Ese ser Buscándolo ahí Cachándolo ahí Landing Pero está tirando El off B Y está Bastante reñido ahorita Cualquier interacción Puede quitarle la stock A ambos jugadores Ya ahorita Fito está en kill percent Tal vez con alguna cosa Medio tramposa de Fito Le pueda quitar la stock Pero había algo temprano A Tunling Bien con ese upper No logra conseguir la kill Pero lo tiene En una posición incómoda Offstage Mantiene la presión ahí Boomerang Cuidado Un spotter Un read Bien otra vez Milo saltando No logró conseguir la kill Todavía Buscando hacer el edgeguardian Sabemos que Yochi es complicado Hacer el edgeguardian Por el tema del super armor Buscándola Si lo atrapa ahí Con un upper No lo logra todavía Regresa Fito Está en 175 Sabemos que Fito No tiene problema En estar jugando Con porcentaje alto Solo dice Fito Ah tengo más de 100 No importa Y sigue jugando ¿Cómo que pesa más de 100? Que tiene más de 100 Ah Sí porque Más de 100 Ya vemos que tiene Tiene 195 Bueno 200 Fito una vez llega de 100 Una vez llega de 100 Ya deja de ver Ya no importa Fito sigue jugando Vieron llegó hasta 200 Fito es más vulnerable En 80% Que en 200 Correcto Vemos como Fito busca Que leer Esa opción Con ese downsman No se le da La delantera La tiene Milo Pero logra cerrar Esa ventaja Fito ¿Qué dice el chat? Puters Van apoyando a Milo R3 Vamos Milo Con H al final El público está muy feliz Que tenemos a Paul En el stream ¿Cómo así? Saluda a todos los viewers Paul Elton Bebop 504 Paul Bestocaster ¿Cómo así? Sí No la gente feliz De que ya Paul se unió En el sofá del stream Para narrar Los juegos De Top 8 Vemos como Hay una mínima Ha emparejado Ha logrado medio emparejar Fito ahí Esa leve de ventaja Con Minitech ¿Verdad? Los máximos patrocinadores Del evento Fito realmente Está en 30% ahorita Mantiene la ventaja Milo El playstyle funciona Logra Fito Ir acercándose Pero Milo Mantiene esa distancia Hace el opusión Mantener la distancia Mantiendo el juego Ahí escapando Esperando que Fito Intente acercarse La ventaja de Milo Ahí es que puede Tener paciencia Y esperar Y sabe que El forzar a Fito A buscar Va a aumentar Las probabilidades De que Fito Cometa un error Bien Ahí Fito con el punish Excelente Esa conversión A upper Milo cubriendo Su landing Con bombas Bombas Bien Ahí cuidado Con ese down B Excelente conversión De Fito Realmente que Milo Todo su lead Lo perdió Luego de comenzar A hacer esos Downers Desesperados ¿Verdad? Y es por eso Y ahora mata Con downers Bueno Milo nos está diciendo ¿Saben qué? Igual funciona ¿Cómo dijo? ¿Cómo así? Que no mata downers ¿Qué? Minitech son los mejores ¿Cómo? Ahí esos juggling De Milo Con optil 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 Buscando entrar Fito con su Bread and butter Combos ahí Back and upper Bien Castigando con huevo Otra vez está Esta vez La ventaja está Del lado de Fito Pero bastante apretado No parece que veremos Un time out Milo al inicio Al inicio de la partida Ha tenido un plan De juego Bastante Bastante lento Que ha mantenido A Fito alejado A puro proyectil Ahorita Fito reconoció Todo eso Y le dio un vuelta A la partida Ahorita le lee Ese landing Le tira la bomba A backer Pero Fito Respondiendo Con ese Fair Cayendo con el fair Pero nuevamente ahorita Neutral A puro proyectil Y Fito también Tirando ahí Lo vi Sí Milo moviendo Como lo atrapa Ahí por sorpresa Con un que otro Aérea Casi ahí Ese bien Excelente opción Con ese Doge Ahí sacándolo Del peligro Ambos jugadores En la plataforma Una posición Bastante peligrosa Ahí Ambos ya buscando Ese golpe Que ya termine Este primer juego Ya buscando un confirm Para arrancar El último stock Sí Ahorita parece ser Ahorita parece ser Que con esa bomba Puede haber algo Se le escapa Ahorita a Fito Bien Buena opción Es el fair Queriendo atrapar Ahí a A Yoshi No lo logra todavía Fito tiene que cuidar Ese landing Ya está Ya la ven Venía a mover Desde que cayó Vendido ahí Y Fito logró Castigar el primer move Ya sabíamos que estaba muerto Y dije Opera estaba como en el banco No se mira en el stream Pero Milo está Ahí está Milo tomando agua Cual no es Pink Drip Mountain Dew Milo tiene otra forma De recargar la mente Con una agua Una agua bastante helada Que le da una mente fría Para su juego Bastante calculado Sí Realmente Tal vez necesita Comenzar a despertar Sus sentidos Y qué mejor forma De hacerlo Que con Una Mountain Dew Pink Drip Ya tenemos el ejemplo Un pequeño sorbito Del aslo Que tomó De la Mountain Dew Y ganó un juego Sí Bueno Tenemos El second game Vemos como Los jugadores Están listos Escogieron State Second game San Pedro Sula Eliminándose Eliminándose Town and City Nuevamente El quarter final De Losers Producción El stream Iniciamos otra vez En Town and City Aquí están diciendo Paul Bestocaster Muerte a los Steves Más 10 Más 10 para Quien sea Que es Pastanazi Es 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 cierto Es nuestro amigo Es Nick Saludos Es Nick Bueno Estamos Como empezamos Otra vez En Town and City Milo con los Convitos ahí Bomba Buscando Fair Hookshot Throw Boomerang Pito Siempre Usando el huevo Para intentar Hacer Safe Su landing Evitar Ahí algún Ataque sorpresa Cuidado Ahí Excelente opción Head downer Creo que Esperó mucho Encargar el smash attack Podía haberlo Golpeado Si no lo cargaba Fíjate De quien Esa posición Excelente Pero Mila Un tenía salto Y logró evadir Las garras De la muerte Esa posición Donde Yoshi Ya gastó Su salto Es la mejor forma De poder terminar La stock de Yoshi Lo tenés que forzar A ese air dodge Y no puede Rezar Exactamente Ya una vez Ya gastó el salto Yoshi no tienes opción De usar un obi Uy la spikea Que excelente opción De Fito Lo agarra saltando Y se va para abajo Excelente Fito Se ha quedado dormido En ese ledge Como les decimos Necesita energizarse No ha agarrado el consejo Por el momento Tal vez Esto lo hace cambiar De opinión Volvemos a la match Cachu Fito A pesar de que Mantiene una ventaja Ahí Como da Milo Buscando Aproximarse Ahorita la verdad Que le está sacando Bastante ventaja Aquí lo vemos Aquí lo vemos La picares De sobrevivir Al 200% Aquí lo vemos Sobreviviendo Al 200% Ya no Ya ahorita Logró sacarle 30 de daño Estamos otra vez Bastante parejos A ver ¿Qué nos dicen Los viewers? Vemos un saludo De Josu7 Diciendo que Paul es en efecto El mejor caster Saludos a Josu Josu tirando Su amor A la comunidad Como siempre Gracias Josu Por tus palabras Volvemos al game Vemos de que El game Bueno básicamente Está even No podemos decir De que está De lado de nadie Todavía Fito cada vez Poniendo las cosas De su lado Bien Fito Buscando otra vez El spike Ahí Un error de Milo Se comía ese spike De nuevo Por eso Milo Ya él no está Queriendo quedarse Mucho tiempo ahí Al menos más Del que tiene Permitido Su vulnerabilidad Mixeando también El recovery Ahí con hookshot Le trae unos malos Recuerdos Están en esa orilla Milo Ahorita ambos Jugadores Un poco pacientes Ya Están en un porcentaje Le está sumando ahorita Porcentaje a Fito Pero ahorita Milo En cualquier confirm De Josu7 O si le puede Estar pescando Con un backer Ahí Y lo está buscando Ese backer Lo está buscando Se ha estado salvando Además de los confirm Ahorita Josu7 No ha logrado Milo Hacerle uno de sus Combitos ahí Para sumar daño Ya tiene Ya está en 57 Todavía ¡Uh! Esta bomba Le costó la vida Esa bomba ahí No calcula bien Esa recuperación Y lastimosamente No logra agarrar La orilla Fito aprovechando Esta ventaja Lo pone offstage Está bastante fea Quiso terminarla rápido Está una posición horrible Ya Empieza Fito Con la posición De Leshra Ahorita Le agarra El get up attack Pero la bomba Lo defiende nuevamente Le lee ese error Y lo sigue manteniendo presionado Ya Milo Se está recuperando Poniéndolo Poniendo los proyectiles Y le castiga ese downer A Bro Shield Está aquí Buscándole ese salto Castigándolo con upstage Pero no es suficiente aún Para terminar esta segunda Stock Fito Manteniéndose aquí Vivo Tratando de terminar Este juego ya Ya en este momento Para que tenga chance Milo tiene que jugar perfecto Ya a estas alturas Cualquiera de ellas De Yoshi Termina el game Un hop interrumpido Ahí por el boomeran Cuando tus mejores amigos Te traicionan No hay amigos Solo conocidos Este es el porcentaje En el que Fito Empieza a hacer short hop Vacíos Hacer tomahogging Y no queda opción Excepto paniquear Si realmente Fito ya muy cómodo Con esta lead Esperando el error De Milo Para poder cerrar El juego Ahí está Backer Un backer Ese es mi favorito De Fito El backer ¿Cuántas veces habrá matado En ese torneo Fito con el backer? 400 veces creo yo Si funciona Hay que repetirlo Como 70 veces Se ha matado Con ese backer Ese es el movimiento Que tiene Fito Para condicionar El gane siempre Un multi hit Muy poderoso ¿Verdad? Realmente que Lo ha optimizado Un saludo a TheUnderGod Viéndonos desde Puerto Rico Underdog Gracias Underdog Underdog Gracias Underdog Por estar Estamos en el tercer juego En el juego más decisivo Si vemos un 3-0 O nuevamente el inicio En un trio Un reverse trio Vemos de que Milo no Bueno, no lo veo nervioso Lo veo decidido Lo veo Como que él sabe Que todavía no está perdido todo El spike El spike pesó Y la stock que perdió Con el recovery En la bomba Pesó también bastante Y aún así A pesar de eso Esas dos interacciones Estuvo cerca Fue una partida Bastante cerca Y nos vamos a Battlefield ¿Qué opina de esta stage Para Toon League Beyond Paul? Viente que no sé Siento que No siento que tenga Alguna ventaja extraordinaria Jugar en Battlefield Contra otro stage En particular Me parece que favorece más Al playstyle De Yoshi Pues mira Lo que pasa Aquí Es de que cuando Tener la plataforma Aquí Tener la plataforma Para un personaje Que mueve mucho En el aire Así tipo Yoshi Tener que estar cayendo En las plataformas Te limita Buscar esas entradas Te cuesta caer Con los landing uppers Te cuesta caer Con los fares En Tadon en City Es más fácil pegarlo Porque no hay ninguna plataforma Aquí sí Tienes que Calcularlo ¿Cuál está la plataforma afuera? Claro, claro Y aquí Es más difícil Poder calcularlo Porque siempre van a estar ahí Y mira Tira la bomba Le cae Ya no puede hacer eso Como Tadon en City Que la tiraba para abajo Y regresaba tranquilo Lo que hemos visto Es que Fito Es bueno Manteniendo al oponente Atrapado en las plataformas Si fuese a caer en ellas Este es quien lo eligió Fito o Milo Este es el pick de Milo Ajá Este es el pick de Milo Vemos como el game está Excelente 87-97 Milo Offstage Queriendo Fito Comenzar a Balancear el juego De su lado Lo pone offstage Con ese pack Uy Fito se fue al inframundo Quería iniciar su combito Ahí del up Del upt y la upt Pero no lo logra Un clásico de Milo Ese up No tiene herdos Yoshi ahorita Se lo puede terminar Pero regresa tranquilo Fito Buscando Buscando casillar Con ese upt Tratando No hubo No hubo punish Ahí esta vez Para el downbeat La idea estuvo buena Pero fue para el otro lado De acuerdo Uy Fito buscando un spike Ahí para arrancar ese stock No lo logra todavía Ahí hubiera sido Regresar Milo Cuidado ahí Con esa conversión Fito buscando Matar con el upt No logra todavía Mira los atrapados En la plataforma Ahí lo tenía Está en kill percent Están intentando No planchar Y cuidar el stock Están buscando Ese golpe Que termine la primera Están buscando la kill Pero sin arreglarse Muchos ellos tampoco Bien Fito Con la presión Offstage Perdón Milo Con la presión Offstage a Fito Un whiff ahí Bien Excelente opción Matar con el hookshot Empieza nueva Creo que es la primera vez Que vemos a Milo Con una ventaja En este set Le ha costado mantenerla Ambos jugadores Cuando le quitan una stock Al siguiente momento El otro pierde la stock Aunque ahorita Milo Está sacando un poquito De daño extra Vemos como Milo Está sacando crédito De esta stock Este es un buen pick Al parecer Al tener esta plataforma Fito no puede Moverse Con la facilidad Que lo hacen Otros stages Sin embargo Se lleva la primera stock De Milo ya Un saludo ahí A Joaquín Molina A XSphere A Mr. F Uy que excelente forma De castigar ese AirDodge Con el Downer Le metió como 20% En un solo En una sola interacción Sí que terrible La verdad Que Yoshi pueda Pueda sacar tanto daño En tan poco ataque Pero Un reed acertado Se puede transformar En catástrofe En Smash Ahorita Fito Está en una mala posición En Lopper Le quiebra el armor Pero logra seguir viviendo Fito en 138 Lo manda a offstage Otra vez lo pone Incomodo Offstage ahí Las bombas cayendo En el ledge Intentando condicionar El recovery Logra Fito volver La bomba Lo pone otra vez En tumble Está bastante difícil Ahorita El mismo La tiró al piso Fue planeado Viste que la tiró al piso El mismo Sí me fijé Dice Fito Necesito terminar Este set Ya Milo Está comenzando A despertar Quería hacer una jugada Del siglo Ahorita Tirando la bomba Para abajo Y haciendo que rebotara Para arriba Y pegarle con el offner Después Pero casi lo logro Estuvo pincel No salió el combo YouTube Quería hacer el clip Para Jeff Para salir en la portada No salió el combo Lastima Bueno Milo Con un poco de dificultad Para llevarse Esta stock Realmente Ya no podemos decir Que Milo Va a tener una gran lead Luego de quitar esta stock Otra vez Yoshi Aguantando hasta 170 180 de daño Hasta lograron Logró Milo Conseguir la kill Deberá cuidarse Milo De esos zeros De esos zeros Exactamente De esos zeros Que estaba mencionando Que termina en open Para que vean que Hay que estar pendiente De esos zeros Sí Otra vez 0 a 0 En porcentaje Empezando la stock La última stock del game Posiblemente del set Posiblemente la última stock De Milo Aquí en el summit Pero aunque Aunque estado parejo Ahorita Milo Tiene 57 Le hacen el command grab Con el huevo Lo manda Con el nerf Se cubre con el boomerang Está terrible ahorita Esta situación Pero está logrando Regresar a center stage En la mejor posición Para Toonlic ahorita Aunque no te queda En la plataforma Casi le castigan ahorita Y nuevamente Milo está teniendo Una ventaja ahorita Buenas opciones Excelente Milo Con los combitos ahí Recuperando el daño Intentando ponerse A la par del Yoshi Bien Forzando el escudo Para luego buscarlo Con el grab Excelente Otra vez la conversión No logra Milo Bien con ese falling upper Cuidado Otra vez upper No logra conseguir La kill todavía Pero está en kill percent Milo dice que quiere Seguir vivo en este zoom Buscando El hookshot Para caer El OP Será castigado No logra hacer el pony Y se será ya el game Y en el set para dog Falling upper otra vez Nuevamente Milo está vivo Por el juego Que terrible Un error Humisipus Y Milo sigue vivo Vamos a game 4 Va por la casa Va por la casa Milo Se afierra al torneo Con esas uñas Milo usó Hookshot En el último Para acoplarse todavía Y seguir vivo en Summit Este puede ser El principio de algo grande Puede ser el principio De algo grande No de algo mini Porque mini Solo mini tech Que está presente En este summit Esperando A los ganadores Para llevarse Estos fabulosos premios Para los que no sabían Primer lugar Zelda The tears of the kingdom El nuevo juego Que está Casi Por estrenarse Mini tech Te hace el favor De traértelo A un excelente precio Y además de eso Utilizando el código Smash House Recibirás un descuento Muy importante ¿Verdad? Saludos ahí A Rasi Ken Saludos ahí A RT Rex A Pelusky MT Cat A Sab A Tony Que nos pide Con el hermano De la gran manzana Más 10 para Sab Por ese comentario Como así ¿Cuáles son tus expectativas De este cuarto juego, Paul? Me gustaría ver a Milo ¿Un Game 5? Me gustaría Game 5 Ya estamos aquí Ya es tarde ¿Qué diferencia hace Que no fuéramos a Game 5? ¿Qué hace diferencia A un juego más? ¿Ya estamos aquí? Mira, exacto Y al final La idea del Summit Es ver buen Smash Pues Ese es el objetivo Entonces Mientras más games Mejor Bueno Estamos aquí Otra vez En el 4th Game 4th Game Milo hace su aparición Vamos a ver Cómo se desenvuelve el game Milo le vuelve a dar Town en City a Fito Uno de los stages Que más le gusta Vamos a ver Cómo se desarrolla la situación Está bastante relajado Ahorita este inicio Ambos jugadores Aquí Fito ya encontrando Eso Backers Cae con el Oper Oper nuevamente Ya Milo En los números amarillos Ya Esos combitos ahí Backers Oper Backers Backers Fito metiéndole presión Siendo castigado Por un Downer Ahí que no conectó Bien Milo regresando Hookshot Bomba Bien Metiéndole presión Ahí otra vez Bomba Buscando una conversión De Boomerang A Fair Metiéndole Shield Pressure También ahí No funciona Esta ocasión Fito logra salir Bien de la interacción Fito cayendo Con Backers Milo ahí Arriesgándose un poco Viéndose algo abajo Excelente opción El Grab Está buscando pescar Milo ya Perdón Fito está buscando pescar Ya esta primera stock Lo sigue buscando Con el Oper Backers nuevamente La opción más safe Que tiene Yoshi Ahorita Y siempre lo va a dar Tira el Side-B Por error probablemente Y está ambos juegos En este juego De tirar proyectiles Y Fito buscando entrar Pero el Confirme de la bomba Buena opción La opción más safe También de De Se confirma Y de Milo Excelente Vemos de que logra Conectar rápidamente Ese Opsmash Y Fito empareja Logra emparejar Conectando ese Backer De forma rápida Pero no se conecta Tan rápido Como el Internet De Multicable La fibra óptica Más rápida Del país Señores Juega tus juegos Online Nada de lag Garantizado Estos jóvenes Tienen la conexión Más rápida del país La misma Internet Que usó nuestra Bella crew De Mighty Mashers En todas las Clubados que han ganado Aquí Jugadas en la Smash House Bueno realmente Que yo no he leído Ninguna queja En el stream De que que lagoso Que no se que Y bueno Para muestra Un botón El Internet De la Smash House Patrocinado por Multicable Gracias por hacer Este stream posible Y gracias a Sander Por saludarnos Desde la cama De Sab Ambos jugadores Están nuevamente Está un poquito pareja Esta segunda stock Aunque Milo Encuentra ese up Y la upper Castigándole el landing Fair a Fito Y se logra cubrir Con el Nerd de Yoshi Y ambos jugadores Fito logra escapar Con ese Backer Buscándolo Pescándolo Metiendo presión Offstage Y le logra castigar Con ese Nerd Outer Shield Y Milo en una mala posición Le hace Tumfren con el Down Teal Todavía regresa Y sigue metiendo presión Lo sigue manteniendo En la orilla Buscando ese rol Le pega el Fair Ya estar tan abajo Con Yoshi Es tan peligroso Porque cada vez Es más fácil Buena por parte De Fito Haciendo la espera Para ese Air Dodge Intentó hacerle un ruido Ahí forzando el Shield Después de la bomba Sin embargo Fito se adelantó Y logró escapar Del Hookshot Bien Milo Excelente opción De Fito Con el Backer Un clásico Un clásico Milo está en su Tournament Stock Nuevamente está en Hacke Milo ahorita Con esta última Stock Esperamos ver un juego Cinco Este set Ha estado excelente También Buen ritmo Ha estado bastante Movido Y de vuelta Todo el set Falla Afortunadamente Fito no logró Convertir mucho daño Fito aquí Está tratando De entrar nuevamente Fito conoce Dos combos de Yoshi Que te llevan De 0 a 50 Sabe sacar daño Bastante Conecta un combo Del Huevo al Fer Y nuevamente Manteniendo a Milo Tranquilo Manteniendo un juego Despacio No se va a arriesgar Para nada Sabe que tiene 102% Pero está acostumbrado A vivir a 200 Muy importante Para Fito Es no sumar mucho daño Antes de que Para Milo Perdón No sumar mucho daño Antes de que logre Quitar el stock Que excelente opción Todavía está vivo Milo Cubriéndose el landing Con un excelente Down smash Dijo yo no sé Si va a ir Para derecha Izquierda Pego los dos lados Llevando a Fito A su última stock Vamos a ver Milo Si logra Darle vuelta A la batalla Cava dice Saludos Desde el pecho De Sander Bueno Como así Fuertes declaraciones Pero lo importante Es que están viendo El summit En esta noche No importa donde estén Pero gracias por sintonizar El summit Ya Milo En los números rojos Ya Milo Cloteando su último stock Posiblemente del torneo ¿Será que todavía Hay más Milo Para más tarde? ¿Será que tenemos Milo Para más tarde? ¿Será que Fito Lo manda a dormir? Milo Última stock Se fue igual Como el viento Para la plaza Excelente rom Por parte de Milo Jugó fenomenal Esta noche Le cumplió el sueño Al increíble AGC Quien ha estado dando Su espíritu Para apoyar a Fito Bueno Fito es el último Representante Que queda De San Pedro Y de Legacy En el summit En los cuatro mejores Ya Milo Fue eliminado Quedan Tegucigalpa Trega Tegucigalpa Contra Uno de San Pedro Azul Queda Está